El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Vamos, Jesús, Petróleo no! ¡Vamos, Jesús, Petróleo no! Con pancartas y mensajes jóvenes que pertenecen a diferentes instituciones públicas y la parte privada de nuestra ciudad, se concentraron este miércoles en la Plaza Mayor de Tarapoto para participar de una movilización por las diferentes calles. De esta manera, mostrar su rechazo a la deforestación e incendios forestales de grandes proporciones que se han venido registrando en estos últimos días en diferentes partes de la región San Martín. Tras recorrer las calles de Tarapoto, se dirigieron a los exteriores de la Municipalidad Provincial de San Martín, donde activistas sociales y representantes de comunidades nativas hicieron uso de la palabra y se dirigieron a los presentes para solicitar que se ponga fin toda esta situación que viene generando el cambio climático, en especial a la selva peruana. ¡Gracias! La ciudad de las palmeras, cuántas palmeras tenemos en nuestra ciudad. No convirtamos todo en acero y cemento. ¡Defendamos nuestras hermos! ¡Más espacios verdes, ser inmobiliaria! 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 ¡Más espacios verdes, ser inmobiliaria!